Presidente, con su permiso. En estos momentos decisivos de la salud pública del país, México requiere del compromiso y la vocación de todo el recurso humano para la salud, de todas nuestras médicas, de nuestros médicos, de nuestras enfermeras y enfermeros. Por eso hacemos un atento y muy cariñoso llamado a todos nuestros médicos, a todas nuestras médicas, enfermeras y enfermeros, que tengan entre 60 y 65 años y que no tengan enfermedades crónicas, a que se unan a médicos del bienestar. Este personal estará debidamente protegido debido a que su labor se realizará en un hospital no COVID y esto lo hacemos para reforzar áreas de los hospitales no COVID, donde el personal de esas áreas se ha sumado a la atención de pacientes por COVID. De esta manera cumpliremos el objetivo de garantizar que todos los pacientes afectados por el COVID tengan una atención multidisciplinaria efectiva y en equipo, sin descuidar a los pacientes que siguen llegando a los hospitales por otro tipo de padecimientos no relacionados con este virus. En este momento decisivo para la salud pública del país, México requiere de la experiencia, los conocimientos y la vocación de servicio de todo el personal médico y de enfermería. Por eso, el Gobierno de México valora y hace un llamado a todas las médicas y médicos, enfermeras y enfermeros que no padezcan enfermedades crónicas y tengan entre 60 y 65 años de edad a que se sumen a médicos del bienestar. Este personal médico o de enfermería, que puede ser general o de todo tipo de especialidades, estará debidamente protegido porque su trabajo se realizará en hospitales no COVID. Con ello se reforzará la atención en espacios de otro personal que, en este momento de la contingencia, se ha sumado a los hospitales COVID para atender a pacientes críticos por coronavirus. Así se cumplirá el objetivo de garantizar la atención a quienes tengan padecimientos provocados por el COVID-19, sin descuidar a las personas que requieran otro tipo de tratamiento o intervención. Hoy más que nunca, México te necesita. Inscríbete en médicosdelbienestar.salud.gov.mx Médicos del Bienestar, para todas las personas, en todos los lugares. Bueno, pues eso es lo que queríamos transmitir y abrimos para preguntas. A ver, ahí lista.